La prensa, por lo menos los periodistas, están siendo cuestionados, sobre todo por parte del gobierno, cosa que nos preocupa porque, lógicamente, los periodistas lo que estamos es para fiscalizar al gobierno, por así decirlo, o sea, haciéndolo adecuadamente, de manera correcta, siempre ha existido eso, con lo cual no entendemos muy bien el tipo de acoso que se está pretendiendo imponer sobre los periodistas. Pues hombre, parece bastante sencillo, ¿verdad? Ahora, Sánchez puso el huevo el lunes, naturalmente, en este programa se lo hemos contado con todo detalle, pero hoy, este viernes, de Puente, al menos en Madrid, claro que así va la productividad, por cierto, pues no me quiten la posibilidad de compartir con todos ustedes el fiasco del chulazo de la Moncloa. Una, el tipo, como saben perfectamente, no se le había pasado por la cabeza de emitir Nijar Tobino el tío, eh. Nijar Tobino. Lo digo no porque yo sea molista, que no, sino porque a estas alturas ya habrán comprobado, en innumerables medios de comunicación y en este también, que el tipo se va todo compungido el pasado miércoles, ¿se recuerdan? Miércoles de la semana anterior, ¿no? De esta que ha sido, que ha sido Puente diciendo que tenía que reflexionar, que tenía que echar el tío cinco días a ver al final lo que decidía, pero era mentira. El tío para sus adentros sabía perfectamente que iba a tirar, pero ¿dónde va a estar mejor este ser con su cera que la Moncloa con todo lo que vive, con todo lo que tiene, con todo el poder que ha aglutinado? Pero, además, es que lo dijo en una entrevista, le preguntaron luego, pero, ¿tenía realmente pensado dimitir? A ver, no, ni de cachondeo. Yo me dedico a tomar el pelo a los españoles, que son una panda necios, que pagan impuestos para lo que a nosotros nos apetece. Por cierto, más allá de lo que haya hecho Zapatero, uy Zapatero, ¿en qué estaría yo pensando? Ay Dios mío, alguna relación hay, ¿verdad? Claro que sí, de aquellos polvos. Estos lodos, ¿verdad? Hasta que el 2004, con la llegada de Zapatero, las estupideces del PP, no nos merecemos ni este gobierno, ni nos merecemos esta oposición. Porque en el momento en el que estamos, hemos empezado escuchando al presidente de la Asociación de la Prensa Madrileña, que naturalmente ha dicho que esto es una vergüenza. Sí, la persecución de los medios. Porque ahora, a partir de ahora, pues vamos a tener que cortarnos muchísimo. ¿Saben por qué? Pues porque al de la Moncloa y su séquito de inútiles, de incapaces y de indigentes intelectuales, la gran mayoría de ellos, empezando por el presidente, que no sabe escribir, una carta que escribió de su puño y letras, y claro, no lo puedes negar, chavalote, eres malo a rabiar. Y desde luego, tampoco debería tener cerca a nadie, ¿verdad?, de sus dos millones de asesores, que nos cuesta una pasta a todos, para que se la escribiera, que hubiera quedado algo mejor. Más allá de todo esto, la persecución está en marcha. Ya saben que acaba de aprobarse también una ley, pues para gestionar, ordenar a los influencers, a los que ya se habla, ¿no?, de delito de odio. Por ejemplo, yo creo que pronto no podré decirles que antes de gastarme mi dinero en dar de comer a inmigrantes ilegales y además delincuentes, que quiero que mis ancianos tengan prótesis dental y gafas. Pues no se lo voy a poder decir, no. Entonces se llamará delito de odio, al parecer. A ver, lo que oyen, tampoco les voy a poder contar que un porcentaje elevadísimo de los delitos que se cometen en España, y lo sé porque dirijo en esta misma cadena cada día un programa de sucesos, lo comenten los extranjeros. No se lo voy a poder contar. ¿Saben por qué? Porque es delito de odio. Y así, un suma y sigue, sin edíe. La caza ha empezado. A partir de ahora ya veremos lo que ustedes les van a dejar escuchar y nosotros lo que vamos a poder decir. Ya lo veremos. En cualquier caso, esto, lamentablemente, ya ha comenzado. El final de todo esto, pues no sé si ustedes pueden intuirlo. A mí se me pasa por la cabeza más que nada porque recuerdo a ciudadanos que venían a hablarnos de lo que podía suceder en este país. Y ya me exagerada, a mí me parece que caminito de Venezuela vamos. En todos los sentidos. Absolutamente en todos. Y mientras tanto, seguimos pagando impuestos. Además de ya me entienden, ponemos la cama. Señoras, señores, qué afición al griego. Buenas noches, bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Y así arrancamos esperando y deseando que cuando menos en la comunidad de Madrid si han tenido puente lo estén disfrutando, aunque insisto que mala productividad tanto puente. Pero bueno, no le voy yo a amargar, ¿verdad? La noche a nadie. Arrancamos que tenemos mucha tela que cortar. Hoy estará con nosotros Roberto Centeno. Fernando Paz. Lucio Muñoz. Juan de Dios Dávila. Juan Carlos Bermejo. Y Manuel Bernaldez. Bienvenidos, señores. ¿Cómo están? Bermejo. Hoy no te veo acompañado. Hoy no tienes clan. La echo de menos. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos, peleando que es lo nuestro. El otro día veía, claro, a cuenta antes de comenzar con esto de la productividad y los puentes, el 1 de mayo veía a la gente gritando como, no sé, chavales de pecho, de, no sé, adolescentes, no sé, de eso cuando tienes 13 años y te haces ácrata o algo parecido, diciendo, queremos, espérate, queremos cobrar más y queremos trabajar menos. Esta panta de inútiles y de descerebrados de dónde salen. O sea, quiero decir, yo todos lo queremos, o sea, me encantaría. Pero esto es una estupidez que está muy bien en círculos de estúpidos, ¿vale? Que los hay en todos los sitios, a los cuales hay que dar lecciones o decirles que se hagan empresario, que yo salgo que suelo decir mucho. Pues hazte empresario. Sobre todo es si... Esperas tú que ni trabajan menos ni cobran más, ¿vale? Sobre todo es si empieza a considerar que es un derecho. Es decir, que no tienen ninguna responsabilidad ellos en conseguir generar esa riqueza que les permita a lo mejor trabajar menos, sino que es un derecho que alguien me lo tiene que dar. Sí, sí. Eso es el... Papá Estado. Papá Estado, el victimismo, ¿no? Dices, no, mira, la verdad es que en esta vida hay que pelear, hay que abrirse camino. Y abrirse camino es esforzarse. Es difícil, es sacrificado y hay momentos que son malos, pero cuando se va consiguiendo los objetivos que uno se marca, que no consigue todos, pero uno también tiene una plena satisfacción. Ahora, cuando piensa que todo lo que tiene que tener en la vida tiene que ser bueno y se lo tiene que dar otro, eso lo único que genera es víctimas, víctimas de algo que no son víctimas, Ramos, que lo que son, son... Más vagos que la chaquetilla de guardias. Vagos y responsables, ¿no? Por cierto, ¿de dónde venía lo de la chaquetilla de guardias? Sí, es verdad. Y de responsables. Y de inútiles. Esas frases son todos una especie de desiderato, un final, pero nadie piensa realmente que se va a llegar al ocio total sin ningún esfuerzo. Eso sería imposible. Y además, históricamente, la jornada laboral se ha ido reduciendo desde los 45 a los 40 y todo lo que se está hablando ahora de reducirla a los 37 horas por semana, a los 35, etc. O sea, que yo creo que realmente en esa tensión entre el capital y el trabajo, pues es lógico que se quiera ganar más y trabajar menos, pero dentro de un equilibrio. Hay algo que es imposible que se haya llegado a un ocio total, porque si no hay negocio, no hay ocio. Es evidente, ¿no? Ahora hay una manera también rápida de ganar más, trabajando lo mismo. Que reduzcan los impuestos y que reduzcan el gasto del Estado. Efectivamente. Bermejo, que yo he empezado con... Que tenemos asuntos de mayor calado. Lo que pasa es que se me quedó a mí la cantarina esta en la cabeza. Cuando vi las manifestaciones del 1 de mayo y dije, venga, para el programa. Esto y los puentes, que me parecen una barbaridad, pero como una casa grande. Bueno, primero quiero aprovechar para pedir disculpas, porque yo el viernes pasado aquí, dije que Sánchez se iba y no se ha ido. Ni me acordaba, Bermejo. O sea, todo pasa con tanta rapidez. Porque honestamente pensé que se iba y que no podía ser tan miserable la actitud que ha tenido. En fin, utilizar el amor de tu pareja y de tus hijos, o sea, de tu familia, para montar este paripé de mierda, perdón. No, no, muy bien dicho. No me gustan los palabras, pero muy bien dicho. Honestamente, yo le di la opción a la duda de que realmente estaba dolido por todo lo que estaba sufriendo. Porque es que si yo me pongo en ese lugar, estaría sufriendo seguro. Ahora recuerdo. El pedazo de mamonazo, macho, o sea, monta este paripé de mierda, que ha dejado, bueno, en fin, es que tenía que decirlo. No, no, bien hecho, Bermejo, bien hecho, muy bien hecho. Porque el otro día estaba yo muy seguro y la cagué. No, y además, Juan Carlos, la verdad es que diseccionó perfectamente la situación. Es decir, además, con mucha empatía y te estabas poniendo en la piel de un hombre enamorado, con una familia, con una mujer a la que ama. Pero que no se dedique a la política. Que no ama a nadie más que a sí mismo. Que no se dedique a la política. El que se dedique a la política tiene que tener la piel muy dura y realmente… Este es lo que tiene, es la cara dura. Bueno, la cara no se sea dura. Yo creo que lo primero, más que tener la piel más dura, lo importante es ser honrado. Aguante. Es decir, imaginemos que la mujer de Payete, el CEO, el presidente de Telefónica, sin haberse dedicado nunca a la asesoría en inversión en Telefónica, de repente sale y dice, oiga, he montado una consultoría y si alguien quiere invertir en acciones de Telefónica, yo le voy a decir cuándo puede invertir. Hombre, es un conflicto de intereses, lo echan inmediatamente. Bueno, pues es lo que ha hecho la mujer del presidente. Entonces, en esta vida, cuando uno se mete en política, lo que es importante es ser honrado. Y cuando hay conflictos de intereses clarísimos, lo que no se puede decir es, me están atacando o no. Lo que está habiendo es un conflicto de intereses como la copa de un pino, brutal, pero brutal. Es decir, cualquier persona que esté trabajando en el sector privado, en el sector financiero, que es en el que yo trabajo, por ejemplo, tenemos muy clarito cuáles son los conflictos de intereses y os aseguro que los tenemos, pero vamos, muy vigilados, muy vigilados. Y la mujer del presidente del gobierno dice, oiga, si alguien quiere ver cómo recibir subvenciones públicas, que me llame. Soy Begoña la Conseguidora. Es increíble, pero... Permitidme, por favor, Manuel Bermejo, tengo algunos titulares. Gracias por este ejercicio de honestidad tan propia de ti. Efectivamente, y ahora yo empatizo muchísimo con Bermejo porque yo recuerdo como la semana pasada, hace exactamente siete días, Bermejo puso el corazón, cosa que naturalmente no tiene el presidente del gobierno. No lo tiene. Permítanme, porque después de todo lo sucedido, ahora evidentemente este tipo que solamente engaña a gente que lleva una boina calada hasta las orejas, o sea, exclusivamente, o sea, este tío que tiene esto, o sea, tiene esto de inteligencia, es muy listo, es muy zorro, pero inteligencia, esto, y no sabe escribir, le ha escrito un negro libro, la tesis, bueno, en fin... La carta es suya, dicen, ¿no? La carta es suya. Una indigente intelectual de libro, perdón. La carta dicen que es suya, eh. Bueno, no hace falta más que leerla. Claro, claro. O sea, tú la lees y dices... Bueno, las dos cartas ya, eh. Sí, sí, porque ahora le ha gustado la cosa epistolar. Dos cartas. Sí, se ha entusiasmado. Para mí, Pedro Sánchez es Margarita Xirugu, desde el otro día. ¿Se acuerdan que te lo dije? Amo a Lorca con todo mi corazón, y ya saben que Margarita Xirugu era la tricetitxe. Para mí, Sánchez es Margarita Xirugu, en la horona del alma. Eso quisiera de leer. Bueno, ya le gustaría al tío. Bueno, total, que después de montarla, engañar solo a los que llevaron una boina calada hasta aquí, no se puede engañar a otros. Ojo, que ahora va a por la prensa. Permítanme que les voy a leer algunos titulares y nos vamos a centrar en uno de ellos, porque todos quieren decir lo mismo. Pero, por favor, póngase en situación. El tío miente, nos tiene cinco días en una ahí, engaña a gente tan estupenda como Bermejo, y después de darse un baño de multitudes, la faraona, la faraona, de pronto dice que tendría que haber cortado esto antes, que es que nos vamos de la lengua a los medios, y que todos son bulos. Estados Unidos denuncia el acoso a los medios en España en plena ofensiva. De Sánchez y contra la prensa libre. The Times alerta de la amenaza de Pedro Sánchez de controlar a la prensa libre. Sánchez entra en la campaña catalana acusando a la prensa libre de atacar la convivencia. El gobierno plantea una caza de brujas en las empresas que respalden a los medios no afines. En fin, Sánchez adoctrina a su militancia por carta para controlar a la prensa. La democracia está en juego y Esquerra Republicana de Cataluña presiona al Partido Socialista en el Congreso para depurar las cloacas y crear un órgano que controle la desinformación. En fin, coged la que queráis. Hoy es el día internacional de la libertad de prensa. Sí, fíjate, por eso hemos escuchado, hemos abierto con el presidente de la asociación de la presa madrileña. Estamos en una fecha muy importante. Pero yo creo que la tomadora de pelo ha sido hasta el consejo de ministros. Los ministros tenían que haber dimitido. O sea, les ha tomado el pelo de una manera increíble. O sea, el jefe de gobierno que va durante cinco días y los ministros ni los consultan, ni los reúnen, ni les hablan, ni nada. O sea, ha hecho lo que quiere. Tenía que haber dimitido a un bloque, o alguno por lo menos. Pero ¿cómo van a dimitir, Manuel? No cabe un ministro, María José, con dignidad en el gobierno de España. Aquí no. Es increíble. Aquí no. Es increíble la libertad. No, no, no. Alguien tenía que haber dimitido ya. Claro, naturalmente. Lo hizo sin contar de nadie como la faraona. Pero ¿cómo podemos esperar que alguien diga que defiende la verdad y defiende la libertad si su socio estratégico es ETA, E.H. Bildu? Recordemos que Otegi estuvo en la cárcel por secuestro y está pendiente de dos asesinatos que se están investigando y otro secuestro. Eso es E.H. Bildu, ETA. Que 40 terroristas iban en las últimas listas de las autonómicas que hemos tenido recientemente a las elecciones. ¿Alguien piensa que de verdad con semejantes socios le interesa de verdad la verdad, la libertad? Todo aquello que no sea lo que él piensa automáticamente es un ataque a los derechos humanos. Es decir, es un dictador. Ya venimos diciendo desde hace muchos años, desde que tomó el poder Sánchez, que estaba dando un golpe de Estado desde las instituciones. Y va a dar el colofón, control del Consejo del Poder Judicial, con la ayuda probablemente del Partido Popular, y amordazar a la prensa. Así, tal cual. Bermejo. Dices tú que porque tenían que haber dimitido los ministros. No, pero lo han tomado el pelo. Si tuviese dignidad alguno, tenía que haber dimitido. ¿No? Juan Carlos, si tuviese dignidad alguno, tenía que haber dimitido. Pero es que si hubiera gente con dignidad... Es que te hagan con todo, te hagan con todo. Pero si hubiera gente con dignidad, es que no la hay. Pero en ningún partido la hay. Y de poder. Me refiero a partidos de poder. A lo mejor en partidos que no son de poder aún, pues a lo mejor hay alguno que tiene dignidad. Y que hay ideología. Pero ahí no la hay. Es verdad. No la hay. Entonces, ¿a dónde van a ir? Es más. Es más. Si mañana uno de esos dimite, al día siguiente no tiene dónde meterse. El ejemplo que damos es pedoso. El ejemplo internacional de España. No, no, vale. Pero de España es lamentable. Eso es evidente que hemos sido el amarreir. Porque además la prensa interpretó que Sánchez estaba dispuesto a irse por los asuntos corruptos de su mujer. Eso es lo que interpretó la prensa internacional. Esa es la realidad. La dejó. Ha dejado a Begoña Gómez en una situación que si yo fuera Begoña Gómez... Vamos, este señor iba a dormir con su madre. Es que ella sabe todo el mundo lo que ha hecho Begoña Gómez. O sea, antes lo sabíamos solamente en España. Pero es que ahora... Él lo ha publicado. Se sabe lo que ha hecho. Entonces, claro, la gente se echa las manos a la cabeza por decir... Pero hombre, es que no hay gente honrada en el gobierno de España. No, pero es que es buenísimo la observación de Juan Carlos Bermejo. ¿Habéis visto lo que ha dicho vos? O sea, es que el mundo entero... Claro, los periodistas, los comunicadores, los contadores de cosas... Sí, que era por amor. Y cuando titulamos, tenemos que acortar. No podemos empezar a explicar todo el lujo de detalles. Entonces, al final dices... Presidente de España, dimite... Por amor. Porque investigan por corrupción a su mujer. A su mujer, sí, sí. Prensa en toda... Y una pregunta. ¿La faraona o Margarita Xeru... ¿El cerebro no le daba para esto? No lo ha pensado. Pero si es que le da igual a su mujer. ¿Está flipando? Si es que ella... La estrategia que tenía clarísimamente... Vamos, es sencillamente decir... Soy una víctima. Espero una reacción masiva en la calle, que no la hubo. Para hacer lo que quiere hacer, que es lo que ha anunciado que va a hacer. Perdón. Que es control de los jueces y control de la prensa. Perdón. Dice que sí, que en Ferraz... No, pero quiere hacerse la víctima. A pesar de que Ferraz fue un pinchazo, a pesar de que se trajeron, en fin, absolutamente a todos los que pudieron en autobuses, que alguna... Bueno, ver a Marichus Montero pegándose los golpes de pecho... Y se ha quedado fatal, ¿eh? O sea, tenía que haber dimitido la primera. Pero bueno... Y se tenía que haber dimitido la primera. Bueno, bueno, bueno... Se ha quedado fatal. Con esos señores que, vamos, se les veía que acababan de bajarse del autocar. Y dijo que había sido por ese aluvión, porque España le ha pedido que se quede. O sea, estamos viviendo algo surrealista y kafkiano en España. Fíjate, Sánchez, aunque muchos no se lo crean, tenía una imagen internacional muy buena. O sea, fuera de España, es una persona que tenía cierta imagen. Buena imagen, me refiero. Con esto que ha hecho, ahora mismo, insisto, piensan que tenemos en España un presidente con una mujer acusada por corrupción. Eso es lo que piensa ahora mismo en el mundo. ¿Cuánto? Y además es que... No es verdad, además. Y es que encima, al ver el paripé que han hecho, la imagen que tenía de posible estadista, ya ha caído por los suelos. Ahora mismo, la sensación que tiene fuera de España es que tenemos aquí a un presidente y el país está en manos de los dioses. Eso es lo que ahora mismo tenemos. Qué tremendo. Permitidme que tenemos a nuestro queridísimo Lucio Muñoz preparado desde hace unos minutos. Bienvenido a este, tu programa, Lucio. Buenas noches. Buenas noches, María José. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Pues queremos compartir contigo y con todos nuestros telespectadores una noticia. El gobierno plantea una caza de brujas en las empresas que respalden a los medios no afines. Se lo comentábamos al inicio del programa. Al final, la consecuencia de todo lo que hemos vivido, de esos cinco días que el tipo se ha tomado para él, que vuelvo a insistir, prueben a hablar con su jefe, por favor, y díganles que se van a tomar cinco días para reflexionar sobre si el trabajo que le da su jefe vale la pena. Porque es lo que ha hecho este Mantecas con nosotros. Tomarse cinco días para pensar si el trabajo que le damos es guay o no es guay. El plan Sánchez de acabar con los bulos y la desinformación alerta a los grupos de interés de los medios de comunicación. Moncloa mantiene el silencio sobre esta estrategia. Cuéntanos, Lucio, que podemos esperar de esta noticia que es tremenda a las empresas que respalden a los medios no afines. Es decir, te cortan el grifo de la publicidad y no hace falta que les diga nada, ¿verdad? Exactamente, María José. Lo que ha hecho Sánchez estos cinco días es planificar la instauración de una dictadura comunista al estilo venezolano. Se está protegiendo él y está protegiendo a su mujer. No está protegiendo a la democracia ni al Estado de Derecho. Está protegiendo la presunta corrupción de su mujer y que no aparezca él, por supuesto, como cooperador necesario de esa presunta corrupción, si en el caso que se demostrara vía judicial. En cuanto a lo que me has comentado, María José, pues evidentemente es una estrategia política para asfixiar económicamente a los medios de comunicación no afines. Si se persigue a las empresas que financian estos medios, pues evidentemente, con malas artes, estos medios quedarán sin poder ejercitar la libertad de prensa. Por supuesto, es una estrategia política enmarcada en otra triple estrategia más global, gubernamental, que es intentar controlar a los jueces, al Poder Judicial, a la prensa y ahora a las empresas, a las empresas que financian a esta prensa no afín. Por supuesto, es una triple estrategia anticonstitucional, porque evidentemente incumple el artículo 20 de la Constitución que contempla la libertad de prensa. Incumple el artículo 38 de la Constitución también, por supuesto, que contempla la libertad de empresa. Y, por supuesto, y más importante aún, incumple la Constitución, porque la Constitución alude al artículo 166, 97 y 117, que plantea que somos un Estado de derecho, España es un Estado de derecho y, evidentemente, hay una división de poderes. Todos estos artículos los incumple con esta triple estrategia. Pero ¿qué intenta con ello? Tanto asfixiándolas a las empresas que financian los medios de comunicación, como intentar eliminar estos medios de comunicación y, por supuesto, controlar la justicia. Esta simple estrategia que he comentado anteriormente, pues simplemente lo que he dicho al principio de mi exposición. Está intentando salvar, pues, tanto la corrupción de su mujer, presunta corrupción de su mujer, como su presunta corrupción, porque si a su mujer se le prueba vía judicial que ha incumplido la ley, evidentemente que ha cometido delitos de los que se le acusan, es decir, corrupción en los negocios y tráfico de influencias, pues, evidentemente, el segundo paso es Sánchez. Porque nadie se puede imaginar que esta señora puede hacer lo que ha hecho de modo solitario, de modo unilateral, unilateral, individualmente, no. Tiene que estar coordinadamente con su marido para hacer todos estos presuntos, para cometer todos estos presuntos delitos y, repito, en el caso que se demuestre que los ha cometido, que todavía no se ha demostrado. Y, por último, el presidente también ha aludido al incumplimiento de la ley de publicidad institucional. Lo primero que tenía que explicar es por qué el Gobierno le ha dado 14 millones de euros a Broncano para que ensalce los supuestos logros de Sánchez. Esto sí que es incumplir la ley de publicidad institucional. Y, sobre todo, ya hay una ley que protege esta publicidad institucional, que se ha aprobado por el Parlamento Europeo en abril, que se titula la nueva ley de libertad de medios de comunicación. En esta ley, todas las instituciones públicas, todas las comunidades autónomas, todas las administraciones locales, autonómicas, incluso el Gobierno, tienen que publicitar a quién se destinan los fondos y por qué. Porque no olvidemos que Sánchez ha acusado a las autonomías del PP y a algunos ayuntamientos del PP de incumplir esta ley. Bueno, pues, evidentemente, a través de la nueva ley que ha aprobado el Parlamento Europeo, pues el primero que tiene que dar explicaciones es el Gobierno en función de los intereses que le llevan a aportar 14 millones de euros al programa del señor Broncano para ensalzar los supuestos logros, entre comillas, porque no ha realizado ninguno, del Gobierno. Y, sobre todo, en contraposición del programa de Pablo Motos, que es independiente. No es el señor Broncano. Una vergüenza. Indignante e indecente. Si me permites, un último apunte. Este último apunte está en relación con la oposición. Ha tenido que ser manos limpias un sindicato a la sociedad civil la que interponga la denuncia, que todos sabemos, contra Begoña Gómez. ¿Qué está haciendo el PP, que no llama todavía a Begoña Gómez en el Senado a declarar? Y también Vox está un poco oculto. La oposición es la que tiene que defender la democracia y el Estado de Derecho en España. Y no tiene por qué adelantarse un sindicato, la sociedad civil, estando dos partidos políticos que lo pueden hacer y pueden tener iniciativas. Está claro. Está claro, Lucio. Muchísimas gracias por tu aportación y por tu análisis. Y por esa observación sobre que haya tenido que ser un sindicato, que por cierto, podría haberle puesto ahí, echarle un poquito, unas poquitas más de horas, ya que lo hacemos. Porque la verdad es que la chapuza ha sido de vergüenza. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos lo han hecho y supliendo a una oposición que lamentablemente Lucio Muñoz quizás no exista en España. A lo mejor el problema troncal, el problema capital, no sea lo que tenemos en el gobierno. Quizás el problema es la falta de oposición. Lucio. Yo creo que también, María José. Coincido con tu diagnóstico y con tu análisis. Pues qué triste, querido mío. Te envío un abrazo enorme, que tengas muy buen fin de semana. Y muchísimas gracias por tu análisis. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y feliz fin de semana para todos. Pero para todos, claro que sí. Gracias. La Federación de Radio y Televisión muestra su apoyo a los periodistas frente a los ataques de Sánchez. Después de analizar de manera pormenorizada la comparecencia del presidente del gobierno, la entrevista vergonzosa en Radio y Televisión Española, las posteriores declaraciones en la SER sonrojantes. Y después de todas las tonterías que dicen los actos de partido, aprovecha este día para hacer constar su preocupación por el señalamiento de dos de los pilares sobre los que se asienta la democracia, la libertad de expresión en este caso, a través de los medios de comunicación y el poder judicial. Bueno, yo creo que sinceramente estamos en una situación que no es solamente mostrar el apoyo. Estamos en una situación en la que hay una oposición. Desde todas las asociaciones civiles, los partidos políticos, la prensa, vamos camino claramente de una dictadura. Es decir, el presidente del gobierno quiere controlar absolutamente todos los elementos que le pueden controlar a un gobierno. Eso se llama dictadura. ¿Qué es esto, chicos, señores? Sánchez calca la ley contra el fascismo que Maduro aprobó hace un mes para defender la democracia. La ley de Maduro que ha suscitado la preocupación de sus opositores y numerosas críticas de los defensores de los derechos humanos se perfila como un instrumento contra la disidencia porque dentro del fascismo se puede incluir toda opinión crítica como la de Leopoldo López que será perseguida en defensa de la humanidad, según expuso en su presentación la vicepresidenta chavista. ¡Hombre, mira! ¡Delsi Rodríguez! ¡Uy! Hay que hablar aquí de Delsi Rodríguez, ¿no? De una vez y hay que hablar de las maletas, ¿no? O aquí nadie se entera de nada. Delsi, sí, sí, la misma. La misma. Atancabos, ¿verdad? Yo también. En su exposición de motivos proliferan las expresiones que, como en el discurso de Sánchez, equiparan la persecución de la crítica con la supuesta protección de la democracia. Pero bueno, esto no solamente es con Maduro, sino con cualquier tipo de dictador. O sea, está claro, me cargo la prensa libre, los palmeros no, claro. Todos ahí, venga, palmear al presidente. Y, naturalmente, me cargo el Poder Judicial, que es lo que está a punto de hacer. Empezamos por Juan Carlos. Bueno, yo estoy bastante tranquilo con todo este asunto. Porque... Porque tú eres el hombre tranquilo. Yo soy el hombre tranquilo. O sea, Juan Carlos Bermejo, el hombre tranquilo. Sí. Yo creo que no... O sea, puede que sus intenciones sean esas, pero realmente el problema es que... Algo de razón lleva, o llevamos, los que decimos que hay mucha información por ahí que tiene otro tipo de objetivo, que es direccionar al personal, aborregarlo. Y esa desinformación, lamentablemente, no tiene una única fuente, que podría ser el gobierno. También tiene otras fuentes, que son los que quieren llegar al gobierno. Los que no están en el gobierno y quieren llegar al gobierno. Bueno, entonces, la manipulación, pues siempre va a existir. Y yo no creo que vayan a poner en marcha medidas de censura porque tarde o temprano perderán el poder estos y entonces los otros usarán esas herramientas de censura. Entonces, habrá una rotación de dictadores. Con lo cual, yo en ese tema no estoy preocupado, no creo que vaya a ocurrir. Lo que sí siempre tenemos que hacer y es lo que siempre invito a la gente es que sea objetiva, analice las cosas, que tampoco se coma el tarro, tampoco se enerve y que sea analítica y saque sus conclusiones porque es muy fácil ver cuando una noticia o una información es verazo. Eso es más fácil de lo que parece. Ya se lo digo. Pero yo creo que el problema aquí no se sabe cuando se refiere a la máquina del fango ejemplos prácticos porque los medios con los que se están metiendo son medios muy serios. O sea, ¿de quién están hablando? ¿De los medios que lo critican? ¿Medios totalmente serios? Hay que entildarle página web porque tienen tan poca consideración, saben tan poco, son tan faltones y tan torpes que hablan de webs, de pseudomedios. Sí, pero ¿quiénes son los ejemplos? Los medios que conocemos que son críticos son medios serios con su capital, con su periodista, con sus directores. Para ellos son una página web, Manuel, vuelvo a repetir. Eso no es fango, eso son profesionales. Para ellos son una página web. Vale, pero ahí vamos. O sea, yo coincido un poco con Juan Carlos que veo que como buen matador con buen matador se ha recuperado de su jornada que nos ha dicho. Es un gran matador. Tú lo que quieres es que yo saque la noticia y no sé si lo vas a conseguir. Yo es que lo he visto que le han dado un revolcón y que se ha levantado y que tiene raza Juan Carlos. Pero dicho esto, yo pienso que la crítica coincido con él que no hay que ser tan negativa en el sentido de que la sociedad civil existe. Tampoco nos podemos meter a muerte con la oposición porque lo que tenemos, o sea, si hacemos tabla rasa de toda la oposición estamos perdidos. Lo único que tenemos es... Pero estaremos de acuerdo en que es una oposición que vamos a abrir ya por su ausencia. Vale, no es la ideal pero es lo que hay. Ah, bueno, claro. Y esa va a ser la alternativa Bueno, me conformo. Como muy bien ha dicho Juan Carlos la que se va a atornar con lo que tenemos ahora. Y tendremos que estar también diligentes con ellos. Pero yo creo que realmente también no nos engañemos. Estamos dentro de un ámbito de la Unión Europea que no es Venezuela que era un país caribeño podemos decir. Bueno, bueno. Aquí todavía hay unos contrapoderes unos contrapesos Yo creo que no estamos... Aquí en España quiero pensarlo, quiero pensarlo. No quiero ser absolutamente negativo. Y nos tenemos que agarrar a eso y procurar sacarlos con métodos legales y democráticos. En las elecciones hay que barrerlos. Y ese es el tema, vamos. Yo no soy tan optimista. Ya, pero si no, ¿cuál es la alternativa? ¿Nos flagelamos aquí? No, luchar contra la dictadura que nos está imponiendo. Claro, pero hay que luchar con los medios que tenemos. Con los medios que tenemos. Con los medios que tenemos. Pues vamos mal, amigo. Ya se lo digo yo. Aquí estamos luchando. Ya, ya, ya. ¿Por qué no soy tan optimista? Porque esta persona vive en la mentira y vive de la mentira. O sea, es un personaje que dijo que jamás iba a pactar con Bildu y ahora es su socio estratégico. Jamás iba a admitir una amnistía y ahora promovir la amnistía. Es decir, es una persona mentirosa con lo cual es un... Que engaña a provincialos y paletos. Bueno. Gente con la... Pero engaña el suficiente... Con la boina calada hasta los sobacos. Pero te quiero decir que engaña el suficiente... Si me permiten la grosería. Que engaña el suficiente número de españoles como palera del poder y te digo y no estando claramente Juan Carlos en la línea del PSOE pero que también ha engañado a Juan Carlos. Es decir, que no engaña que tiene una capacidad de engañar muy alta. Muy alta. Entonces, claro que un dictador lo que piensa es que una vez que llegue al gobierno jamás va a dejarlo. O sea, él no está pensando como dice Juan Carlos en oye, yo no voy a poner esta medida porque luego el que venga la puede utilizar. No, no, es que él no está pensando que vaya a venir. Es que precisamente él pone estas medidas para que sea imposible que haya una alternancia. Pero eso es en lo que está. Eso es en lo que está. ¿Y por qué es en lo que está? Porque vemos que todas las instituciones públicas las está tomando. De hecho, por ejemplo, cuando está hablando del dinero público que va a los medios lo está considerando como que el dinero es de su propiedad. Entonces dice, no va a ser en función del número de lectores que tenga algo. No, no, va a ser en función de que a mí me doren la píldora. Cuando él habla de digitales o de las redes de páginas web no es porque esté haciendo de menos al periódico ABC o al periódico La Razón o al mundo. No es que los esté haciendo de menos. Lo que pasa es que sabe que hay un nicho de absoluta libertad que son las redes sociales en las que si recordáis el general de Santiago y digo el apellido porque sus hijos no pueden estar orgullosos de ese general en el que en el COVID dijo, en la rueda de prensa dijo que se estaba investigando y él era el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil el general de Santiago. Lo vuelvo a repetir porque me parece indigno. ¿De nombre? ¿Recordamos? General de Santiago. General de Santiago con quien sus hijos nunca deberían sentarse. Y el caso es que este hombre en rueda de prensa dijo que la Guardia Civil estaba investigando todas las opiniones contrarias al gobierno durante el encierro. Es decir, cuando él dice, cuando él está hablando o está menospreciando eso es que él ve que hay un nicho de libertad en el que la gente expone su opinión. Él no estará a favor o no estará de acuerdo pero la gente en esas redes expone su opinión más razonadas, visceral, sin ninguna razón pero las expone, me las puedes poner. Él quiere acabar con todo resquicio de libertad. Esa es la realidad. Pero es que lo dijo el general de Santiago, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil que se estaba investigando en las redes todas las obvias. Eso está. Eso fue una página absolutamente vergonzosa para un país que se llama democrático. El tío con un par y no exactamente de lo que estamos pensando porque seguramente escobardea se atrevió a decirnos pero a la cara pero y lo peor de todo esto es que sin sonrojarse es decir ni por un momento dijo hombre voy a tener cuidado no vaya a ser que esta gente una democracia madura un ejemplo hemos llegado a ser un ejemplo para el mundo que bárbaro verdad hay que ver lo rápido esto es como los medios de comunicación conseguir un oyente un espectador te cuesta la vida perderla 0,0 esto es lo que le ha pasado a España con este individuo y el general este pues tuvo las narices de contárnoslo y además como que no íbamos a hacer nada ni a decir nada pues todos os calláis estamos el gobierno está persiguiendo y todos callados y todos callados y todos callados pero los medios siguen existiendo los medios siguen existiendo pese a todo eso el lapsus del coronel o del general este vale lo dijo eso fue no fue un lapso y nos enteramos todos no fue ningún lapso pero los medios siguen existiendo eso lo tenía metido en la cabeza y en el corazón los medios siguen existiendo porque además insisto los medios que le preocupa tú has hablado de los de la prensa de papel pero en la prensa digital hay medios muy serios pero mira y eso es lo que le preocupa y contra eso no va a poder yo te digo el ejemplo el ejemplo incluso en youtube incluso aquí en un programa de distrito tv hay determinadas palabras o determinadas expresiones que no se pueden decir porque automáticamente el algoritmo de youtube inmediatamente te corta es decir estamos sufriendo estamos sufriendo un recorte de la libertad de expresión absoluta el que no quiera verlo que no lo vea pero vamos paso a paso paso a paso vamos perdiendo libertad y eso sí en nombre de qué de la libertad en qué paradójico paradójico una persona que vive de la mentira pero dice voy a prohibirte lo que tú digas tu opinión en nombre de qué de la verdad pero si usted lo único que hace es mentir si usted lo único que hace es mentir bueno lo llama cambio de opinión lo llamo cambio de opinión si no pues aline a la calle Juan Carlos no pues aline a la calle vamos fíjate tú también hemos visto unos cambios de opinión muy curiosos personas que hace un año nomás llamaban por ejemplo al PP partido corrupto su ADN es la corrupción y el transfugismo y no sé qué bueno esas mismas personas esos que me expulsaron a mí por llamarles cobardes de mi partido esos hoy van en las listas del PP de las elecciones europeas esa chusma esa chusma es la alternativa salen hasta Sabater eso es la industria política en toda su esencia pero que hasta Sabater salen y ya si es que lo único que nos queda es que sacarlo no 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 sacarlo del poder sacarlo del poder pero Sabater es un señor que tiene una reputación y que el hombre va yo que hice en el último de la lista yo no me refiero a eso pero está mandando un mensaje yo me refiero la única solución es esta alternativa pero vamos a ver vamos a ver pero al final quien va en esas listas en nombre de la de la defensa de España en nombre las narices van en nombre de ellos coño que es esto de que están aquí o sea como no se te puede caer la cara de vergüenza de estar llamándole al otro corrompido ladrón tráfuga y luego vas y te metes en esas listas pero como se puede ser esos son los que van a defendernos a nosotros en nombre de la democracia venga hombre por favor prefiero prefiero que siga el Sánchez a tus compañeros porque esos son esos son gentuza esos no mira uno será mentiroso lo que quiera pero esos son gentuza rastreros esos si que son del fango pero del más profundo Sánchez además de mentiroso es perverso del más profundo que no solamente tiene porque un porque mira un gobernante malvado falta de conciencia a veces es beneficioso para un país porque a veces un gobernante tiene que hacer cosas que no que hace falta pero estos miserables estos vendidos estos traperos esta gentuza esos son los que van a salvar a España de que vais a salvar vuestra España vuestros bolsillos los que vais a salvar que barbaridad señores así llegamos al primer alto en el camino esto es para darse la bebida es una broma naturalmente porque ustedes saben perfectamente que hay que tener muchísimo cuidado con el alcohol porque es una droga como otra cualquiera pero pero a veces sucede a veces una noche larga de fiesta con familiares con amigos con el novio con la novia que se yo pues a veces pasa que se termina cansado y bueno con alguna copilla además bueno pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox que qué es bueno pues es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar pruébalo ya verás para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es ni se muevan que el mundo al rojo solo ha empezado te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol